Ahora mi compa Toño Maceo ¿Qué pasó pa' bien? Véngase vamos a cantarle al desamor Para esas guachas que nos han partido el corazón Esta canción que a mi me gusta un chingo se llama A mi también me vale con la banda Cerritos Verdad Dios que si No me sorprende esta noticia no me cae como abuelada ¿Quieres terminar conmigo desde cuando lo pensabas? Ya lo sabía, ya lo esperabas Voy a olvidarte, voy a olvidarte porque ya lo decidí Si quieres puedes marcharte, aquí nadie va a morir No te preocupes, estaré bien sin ti A mi también Si me vale La verdad ni tengo tiempo pa' extrañarte En esta vida nadie es indispensable Y ahí te encargo que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte A mi también me vale Es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo aunque pongas veladoras No están mis planes volver con esa persona Que a la primera me abandona Si a ti no te importo A mi también me vale madre nuestro amor Y suelta la Toño Gacero Con la imparable banda Cerritos Chica Ay, 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 mamachita Ay, 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 ay A esas las encargamos A mi también me vale A mi también me vale La verdad ni tiempo tengo pa' extrañarte En esta vida nadie es indispensable Y ahí te encargo que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte A mi también me vale Es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo Ni aunque pongas veladoras No están mis planes volver con esa persona Que a la primera me abandona Si a ti no te importo A mi también me vale madre nuestro amor